¡Mierda! Estaba en la radio y yo le oí en hora 25 de Ángel Marcelo decir una cosa, un par que me dejaron muy loco, porque le preguntaron cómo había afectado el 15M a la manera de hacer política y él dijo, hombre, pues hay un antes y un después. Ahora mismo un político que pretende hacer política como en el siglo XX está totalmente fuera de lugar. El 15M ha afectado y para bien a la manera de hacer política en este país y hay que estar muy conectado con el ciudadano, con las redes sociales, porque ahí es donde está el votante y a ellos es a quienes nos debemos. Ahí ya cortaron el micro suyo, yo creo que eso no lo oímos, pero se levantó, tocó la trompeta y se fue, porque lo dejó ahí en alto y yo me quedé por lo menos un poco con cara de tonto, porque yo no sé si están trabajando muy en secreto, hay un gobierno en la sombra donde se juntan todos los partidos y trabajan codo a codo con las plataformas ciudadanas, pero la impresión que da desde fuera es que no han hecho nada, que oyen las manifestaciones como quien oye llover. Bueno, me parece que estamos un poco atrapados entre el poli bueno y el poli malo. El poli malo es Rajoy, que nos dice nosotros, vamos a seguir como hasta ahora y aunque nos la demos, y el poli bueno Rubalcaba, que nos dice cosas como esta, pues desde luego son más bonitas de oír, pero que al final tienen el mismo efecto en la vida real que es ninguno. Yo creo que por favor, estos dos polis y todos los partidos deberían ponerse a trabajar un poquito para nosotros, porque mientras nos despistan con este juego del poli bueno, poli malo, ahí fuera nos están robando la cartera. Muchas gracias, feliz 15M y os dejo con mi neutrinos. Gracias.